Hey que plan, buenos días y así amanece nuestro cuarto día aquí en Mazatlán, con este rico y sencillo desayuno, provechito, ayer conocimos la isla de la piedra y recorrimos todo el malecón con unos scooters, si no has visto esos vídeos dale para atrás, ve algunos vídeos anteriores para que te enteres de todo el chiste, y el plan de hoy es conocer la isla Venados, así que vamos a ese, vimos en el mapa donde salían las lanchas y manejamos hasta este estacionamiento en la avenida Gaviotas de la zona dorada, aquí vamos a pagar 20 pesos por hora para dejar estacionada la camioneta, les voy a ser bien honesto, nos dijeron que en esa isla no había nada, ni tiendas, ni vendedores ni donde comprar, así que de camino llegamos por una comida y estoy aprovechando de bajar todos los juguetes para no batallar allá, ah pero la comodidad cuesta verdad, andar cargando todo eso, y aquí mero van y vienen todas las lanchas y cuestan 200 pesetes por persona, ya ida y vuelta, lo primero es que me ayudaron a cargar todo, nada más me faltó traerme la jaula del perico, se siente poquito feo las primeras olas, pero tranquis, más me asustó el precio de la caseta Coscomate de la carretera Durango a Mazatlán, este es un trayecto cortito, creo que hicimos como 5, no sé, máximo 10 minutos en llegar aquí Bajamos todos los triquis y ya nos instalamos plácidamente, había muchos de estos animalitos viviendo y robando comida a los turistas, ¿cómo se llamaba? ¿ustedes saben cómo se llaman? ¿son peligrosos estos animales? Ya ha pasado un rato y aclimatarnos, ahora sí, vamos al primer chapuzón, entre descansos, chapuzones y juegos, pasamos la tarde aquí en la isla Venados Por cierto, ¿por qué se llama Isla Venados? ¿ustedes saben por qué? ¿cuál es el origen de su nombre? ¿a poco había Venados aquí? déjenme saber aquí en los comentarios Yo no sé, hasta ahorita es la playa que más nos ha gustado, poca gente advierte tranquilo, no hay vendedores cada 10 minutos, ni una banda todo pulmón Ya sé que me voy a ir mal, me voy a ir como gringo y que me van a afunar, pero la banda sí llega a fastidiar la verdad Todo el día, todo volumen, también se necesita relajarse, solamente oír las olas del mar para conectarte y estar tranquilo un rato en paz También es necesario, ¿ustedes qué piensan? Enseguida estaba esta parejita, la cual también invitamos a jugar con nosotros Estuvimos allí un rato, muy chévere entre las raquetas y la pelota en el boli Luego un ratito de fútbol, muy divertido, nada más que se me olvidó grabar porque obviamente la estaba pasando entretenidamente muy bien Y de comer tocó la vieja confiable, el pollito que no falla Siendo las 5.45 de la tarde, esta es la última lancha ya de regreso Ya llegando al estacionamiento nos dimos un regaderazo bien a gusto para sacarnos todo el agua salada y vestirnos Puro ingenio mexicano, el bañito Regadera Ulta Pro Regadera Ulta Pro